El Estado debe de refundarse, el Estado está podrido. Hay un pudrimiento del Estado. Tenemos que aceptar que el Estado mexicano ya es incapaz para asegurar la vida de las personas. No es garante de la seguridad. Ante esto, la gente llega al colmo de hartarse a organizarse. Yo creo que hay una enorme genuflexión entre casi todos los medios. A Enrique Peña Nieto se le trata como si fuera otra vez un presidente imperial. Yo no tengo ningún pirista adentro de mí. Me pueden hacer una radiografía, no lo tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!